hola y bienvenidos a son kids casa gracias a todas esas personas que se han suscribido a mi canal gracias a todas esas personas que vienen no te olvides de seguirme en la página de facebook y de instagram activa notificaciones para que sean uno primero en recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo déjame saber de qué país me está dejando comentarios todos los comentarios que ustedes hacen y preguntan son sumamente importantes para mí y hoy vamos a este método que es japonés que hace 10 años que salió y dice que ayuda a ayudar con la grasa del abdomen y a mejorar el dolor de la espalda es solamente con una toalla y haciéndolo nada más que cinco veces al día por un mes más o menos todos sabemos que los dolores de espalda vienen por diferentes razones muchas personas cogen peso también debido a tanto estrés que se pasó hoy en día que ya las cosas no son como antes pero siempre consulta con tu doctor antes de hacer cualquier tipo de remedio casero o de ejercicio o cualquier otra técnica y le voy a dejar saber exactamente lo que necesitan hacer para que este método nos ayude a todos nosotros y a ustedes también a los hombres gracias ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vieron el método que usé en japonés. Lo pueden hacer por 5 minutos. Cuando se vayan a levantar, levanten con cuidado. No se olviden de consultar con su doctor antes de hacer este que yo hice porque cada persona tiene diferentes tipos de problemas de espalda. Esto dice que ayuda con la grasa del estómago, como mencioné al principio, y ayuda a entonar el cuerpo. Si se hace de la manera correcta, lo pueden hacer todos los días, como mencioné. No te olvides de dejarme saber de qué país me está dejando comentarios, de suscribirte, activar la campanita para que vean más de Sonquist Casa. Déjenme saber en los comentarios de abajo si piensan hacer este método que yo hice o si ya lo han hecho anteriormente y le ha dado todos los resultados que andan buscando. No se olviden también que llevar una dieta balanceada es sumamente importante. Beber agua, un galón de agua al día es importante para mantener nuestro cuerpo hidratado por dentro y por fuera. Muchas gracias por visitar mi canal y nos vemos el próximo día. Bye.